Esta oportunidad es buena por la izquierda, Fabián Castillo, se mete al área, ¡el servicio! Lo intentó de primera Jordan, cierra y se la mete. Baja la cortina y vámonos. ¡Qué oportunidad! ¡Qué idea por parte de este hombre! Por nada, estábamos a punto de cantar el primero, Fabián Castillo ve su ingreso, cacheté la pelota ahí, cierra y cerca, muy cerca, Pepe del Bosque. Y aparte, el pase de Castillo es una delicia, porque es con la parte externa, se da cuenta perfectamente que llega desde la segunda línea el ecuatoriano, algo que hace muy bien y luego al momento de empalmar la pelota, no le alcanza a dar la dirección correcta. Pero este mecanismo es lo que creo que está buscando más, con mayor frecuencia, el equipo queretano.